Los violentos enfrentamientos entre policía y manifestantes en el campus de la Universidad Politécnica de Hong Kong continuaron durante la madrugada del lunes. La prensa local reporta varias detenciones y heridos, aunque todavía se desconocen las cifras. Agentes antidisturbios entraron en el campus sobre las cinco y media de la mañana hora local y detuvieron a varios jóvenes que se habían atrincherado durante días en el complejo. Después, el rector de la universidad anunció que habían llegado a un acuerdo con la policía para un alto al fuego a cambio de que los manifestantes dejasen de atacar. No obstante, pasadas las ocho de la mañana, los agentes lanzaron gas lacrimógeno contra un numeroso grupo de estudiantes que había salido del campus, obligándolos a volver dentro. Los policías habían sido recibidos con cócteles Molotov que causaron un gran fuego en la zona donde los manifestantes habían erigido barricadas. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong determinó este lunes que la ley impulsada por el gobierno para prohibir las máscaras de las protestas que afectan a la ciudad desde junio es anticonstitucional. Según la decisión del tribunal, la citada normativa, que entró en vigor el pasado 5 de octubre, va en contra de la ley básica, la carta magna de esta ciudad semiautónoma china. El fallo reconoce que la policía tiene derecho a pedir a una persona que se identifique, por lo que pedir a una persona que retire su máscara para comprobar si los documentos entregados son veraces está implícito en el citado proceso. La ley todavía no ha sido invalidada y está prevista una audiencia el próximo miércoles por la mañana para dilucidar la sentencia.